Wilson es estudiante de ciencias del movimiento humano de la UCR. Vive en Cartago y se levanta antes de las 4 de la mañana para entrenar en la pista del Estadio Ecológico de la UCR. Él representa a Costa Rica en las Olimpiadas Universitarias en la ciudad de Kazán, Rusia, donde participarán alrededor de 12.000 atletas de 170 países distintos. Su participación internacional a finales de junio destaca el nombre de la UCR y del país. Es una bendición y ahora tratar de seguir entrenando fuerte. Gracias a Dios los entrenamientos han ido muy bien y representar bien al país y a la universidad. Gracias al apoyo de la Federación Costarricense Universitaria de Deportes, Wilson debutará en Estadjustas en la prueba de los 800 metros planos el miércoles 10 de julio a las 6 y 20 pm hora tica. Me siento contento de estar dándole bastantes logros a la Universidad de Costa Rica. Igual ellos me ayudan, tengo una beca, entonces creo que es parte del agradecimiento que debo tener para ellos. El deportista aspira a colocarse en los primeros 8 lugares de este Mundial Universitario. Creo que con la marca que yo tengo, mi mejor marca personal, poniéndole bastante poder entrar en la final y por supuesto bajar la marca. El atleta es apoyado por sus compañeros de carrera y su entrenador, quien destaca las características emocionales y deportivas de Wilson Solano. Su gran virtud es la fortaleza que tiene, es un tipo fuerte, dedicado, disciplinado. Elegió una prueba muy difícil de entrenar, los 800 metros es una prueba bastante compleja. Wilson tiene una marca personal de 1 minuto, 51 segundos y 90 centésimas en los 800 metros y ocupa el tercer lugar en el ranking centroamericano. Gracias, Santiago.